¿Qué es la administración departamental? Que le ofrecen a las personas una serie de ayudas para incluirlos en mejoramientos, en viviendas, en programas que ofrece la administración departamental desde el área de vivienda, pero que son totalmente falsos a cambio de un recurso que muchos han caído. Hay dos tipos de hurtos o de fraudes que se nos han presentado, que nos han manifestado. El primero consistente en que son personas que ya están en programas de vivienda, pero que les piden algún recurso para agilizar su construcción y su intervención. Aquí les recordamos que ya se hicieron las diferentes socializaciones y se dijo el orden en que se van a intervenir cada una de las comunas. La administración no utiliza ninguna serie de mediadores, ni patinadores, ni gente que vaya y ofrezca alguna agilidad, ni mucho menos que pida dinero a cambio de este tipo de favores. Y por otra parte, no estamos en convocatoria, no tenemos ningún programa en este momento abierto y que caigan de pronto en estas posibles estafas donde les dicen que van a reunir todos los requisitos y armar las carpetas para traerlos a la administración y prometen falsas viviendas o falsas ayudas que obviamente no se están dando. Entonces, pues la invitación es a revisar los portales oficiales de la administración departamental, acercarse a que es una administración de puertas abiertas a la Secretaría de Planeación Departamental en el segundo piso, área de vivienda. Cualquier información, cualquier duda, vengan directamente a la fuente y no caigan en todas estas fraudes. Y recordar que la socialización de los proyectos que ya se están ejecutando fue realizada directamente con los interesados y los beneficiarios. Estamos realizando en este momento más de 500 mejoramientos en el municipio de Arauca, en las cinco comunas de toda la área urbana y cada comuna tiene su tiempo de intervención. Entonces, pues hay que dar claridad de que una persona que venga y les diga, no, por 100 mil pesos, vamos a ponerlo de número uno en la lista de intervención, es totalmente falso. Ya hay un cronograma de ejecución, ya está aprobado y desde la supervisión estamos haciéndole seguimiento constante a estas intervenciones. Así que, por favor, la invitación es a no caer en estos fraudes. Gracias. 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 Gracias.